... Ya me estoy descolocando. Y como si ya... Lo que tiene que ver es lo que está aquí. Orden, calma. La espalda dentro y eso bien. Eso es, quédate en la pared. Eso es, ya está, de sobra. Ya llevas el chote. Mira, vuelve a acceder, te cuento. Un, dos, tres, cuatro, cinco. He made a visit to his brother and then he... He walked on down the hall and... And he came to a door. And he looked inside. Vean que las manos de eso, ya. Y no vuelve hasta el grispa. Vuelve ya con delito. ¿Vale? Yes, I want to tell you. Eso, ¿vale? Que se vea claramente. Que las vas a... Mother. Muy bien. Hacemos una media vuelta y a la mano. I want to... Se recuerda a los jinetes que antes de proceder a la entrega de trofeos es necesario liquidar las matrículas en secretaría. Gracias. ¿Y en Sandra ahí? ¿Hay? ¿Hay que ir? ¿Hay que ir? Una vez que se vea claramente. Una vez que se vea claramente. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video